Dime hose Baila Le baila, le baila Está bailando en la cara ¿Una truja la rica? ¡Porbe viendo en las fiestas! HOLIDO UNAS CARDITAS De ella que trata de hacer lo posible Para aguantar cuando Angelus encuentras El momento para iniciar No se lo robó a Cella No te lo puedo cuidar ¡Seo robó un tiburón, güey! ¡Seo sacó Ben, güey! Era el penta, amigo. ¿Por qué odio? Mira, yo en toda mi carrera siempre le he robado pentas a mis compañeros. Siempre he sido guayloto, sé que robaron pentas. La tradición todavía continúa. Termina por llevarse el asesinato en contra del pueblo. ¡Herry! 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 Mira lo que está resistiendo ese bug a su papá, yo le entro. Vengan, ustedes sí le pegan. Una partida que yo no... ¿Reticamos ahora en portugués? Joderíamos. Un fallible y dice ya terminen con esto maldita sea. ¡Al diablo! ¡Ya! ¡La sección de la Skoda Infinity! Ya, me voy a cagar. Contra un soporte melee, saca un montón. Y un aníquo. ¿Qué estoy viendo Nachi? ¿Qué estoy viendo? No sé. que bueno lo de ruin asesinato doble para la ejecución de pero no va a poder porque termina asegurando el asesinato el marcador para el álbum y toda la acción de la cara y de feis Stop it. Get some help.